Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso el producir el contenido a otros alumnos. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa.